Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona, ella nunca me miente Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Quien sacrifica unas horas de su sueño A la espera del hijo que no ha llegado Tras la cortina ella espera su regreso Y así dormir y levantarse temprano Yo me pregunto si hay dinero que alcance Para pagar a una madre sus desvelos Sus lágrimas, sus canas, su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre quien me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre ver mis metas cumplidas Para ella es ya cumplir las suyas Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Agradecerle no me alcanzaría la vida Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo No le hace que se despierte toditito el vecindario Suénenle duro muchachos Pónganle el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el mes de mayo Despierte madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despierta madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías